le tocó al otro día el pelado le tocó a 500.000 pavos 480 y tantos 500.000 y pico 500.000 yo aquí ayer con el maria hablando, pasa siempre, todos los días hasta el lado a todo el mundo el disco mío entra a todo el mundo y sale hasta el lado de Chile a jugar a las partidas al TARCO, al TFT hoy estaban hablando ahí para jugar y yo no va que pecha de correr la verdad que sí al ritmo que vamos, me estoy viendo ya como vamos a acabar llegando a la isla vamos a dar una vuelta completa al mapa no, pero barcas hay serio porque ya hay gente que ha jugado en el servidor que ha pillado lanchas por eso lo sabemos, estamos buscando 100% el mapa es el mapa pero es como una expansión realmente, ejemplo por ejemplo, la forma de pescar la han cambiado vale, acciones de poder engancharte en la nieve y poder subir para arriba como enganchándote y subiendo a la hora de cocinar la comida por ejemplo, cuando la comida está caliente anteriormente tú te ponías a comer la te quemaba pero seguías comiendo ahora no, ahora automáticamente como suelta la comida son cambios que han hecho tipo de expansión en el juego y es lo que están probando antes de sacarlo medio kilo la ha tocado sí, a ver, la ha tocado medio kilo pero también cuánto se gasta ¿sabes? en plan que sí, que es medio millón de euros por supuesto ¿sabes? pero cuánto tendría también invertido medio millón de euros en España le tiene que dar 200.000 plomos haciendo así porque sí, ¿eh? rápido, veloz o sea, ahí vi un vídeo de un tío si lo busqué por YouTube saldrá por Google que es el tío que le ha tocado el premio más grande en la historia de los sorteos de estos típicos de las loterías en Estados Unidos o por ahí en el norte en Norteamérica era un chaval de pocos años que compró un boleto de estos y le tocó 2.000 millones de dólares 2.000 millones de dólares y el pavo pagó el 50% es decir casi 1.000 millones de dólares solamente en impuestos ¿quieres pastillar? oye tengo, tengo, tengo pero igualmente son 1.000 millones claro, pero son 1.000 millones que te toca a ti también, ¿sabes? eso es como si te dicen cabrón, te has dado 100 euros te han quitado 50 pero coño, tiene 50 pavos por lo menos claro, pero que 2.000 millones que sí que 1.000 millones es una barbaridad pero que tan rascado, loco si en vez de decir 2.000 millones hicimos tanto que 1.000.000 de euros pero en vez de 1.000.000 de euros 500.000 euros se lo va a tener que pagar esta peña ya ahí lo veo diferente oh, Kiyo te ha tocado 10.000 euros 10.000 euros sí, sí pero 5.000 pavos le tengo que pagar a Hacienda dices tú, Kiyo al final de 10.000 euros me queda 5.000 nada más no, no sé ¿la carne? ¿ayer? no a ver otro puerto y aquí no veo nada las islas no están enfrente todavía bueno, ¿será que las lanchas por ejemplo ha utilizado la peña? bueno, tampoco si hay un límite y aún ya no salen más y la tienen todas por ahí desperdigadas, ¿no? claro, están desperdigadas en plan han llegado a las islas y en las islas están todas las lanchas ¿sabes? han muerto a lo mejor allí en PvP y de 10 lanchas que va vuelven 2 por poner un ejemplo pues espero que no, tío espero que no estar enfermo por frío seguramente me he mojado los pantalones o los zapatos si te fijas si te fijas la temperatura ahí aparece ya en congeladito en azul y es porque tendré frío y me resfriaré empezar a cenudar pues eso mira allí, tío mira aquella isla chaval esa isla se llega hostia nadando ni de coña ni de coña mira ahora en el mapa dónde coña esa isla bueno comienza el arranque de nieve a ver 141 74 tío me estoy dando cuenta que en todo en toda la orilla hay hoguera yo creo que han hecho hoguera al lado de donde está la barca o algo así se han llevado aquí hay otra hoguera con otro trípode de estos 3D no es que esa isla no se llega no existe en el mapa para que te hagas una idea vale vale me dicen que se ha visto o sea que allí vieron 6 lanchas que dice cojones nosotros ninguna macho pero dónde hijo de puta decírmelo en un puerto en una orilla normal y corriente en un faro andando por la calle te imaginas para el lado de la casa yo que sé qué raro tío en el de galón vamos a tener que ir en el de galón bueno alguien me tiene que poner al día de lo que está ocurriendo en telegram alguien que haga un pequeño resumen de lo hablando en telegram por favor en el telegram vibrado vibrado privado venga Saúl un abrazo tío después de una puta lancha para poder llegar a las islas tío mírate Twitter de Zona TV ¿por qué no me dice qué es lo que tengo que ver? cuenta leyenda que apareció en chernario y terminé en Livonia ay dios mío panaco mire que sí que hay bidones de gasolina y tal bueno esperemos que si encontramos lancha que tenga gasolina son de gasolina como el que llevaba el hipiolo que nos encontramos pues no las comida el rojo sí o qué sí pero tengo tengo varias latas y un cordero ahí todo bueno una cabrita esta zona parece tranquila si quieres podemos hacer aquí una hoguera y aprovecho esto la caña mientras aquí vale nos llevamos comida ahí detrás me tiraste la caña hijo de puta yo estaría hasta la manzuela y todo pero tú tienes caña no hostia pues no da tú se puede hacer con madera tú tienes caña no tengo una cuerda o sea con un palo largo tenemos una caña pero que digo que me estoy comiendo la lata que si quieres podemos seguir corriendo un poquito más yo estoy en amarillo bajito pero bueno seguimos pa'lante fíjate esto fíjate esto toma tengo aquí una lata ¿sabes que es el congelo? ¿sabes? toma pida pida se me ha acogilado las latas encima tío de correr ¿sabes? toma aquí mi caña la tiró el hijo puta de hecho para que no cargara un pezlo como yo tengo cuerda ¿sabes? tenemos caña en un momento a ver tío que no me lo dices tengo que tabular se pierde el audio y todo para que entre el tweet la vuelo ya sé que estamos cerca lo siento pero no porque te hayas gastado más dinero no puedes tirar por tierra el trabajo de mucho tiempo de otro streamer por pequeño que sea uy te estoy leyendo a ti ¿no? no captura 1 abril de 2024 3 days con fecha en Halloween y toxines sin fecha buah bueno captura 2 junio de 2024 3 days sigue con fecha en Halloween toxines en septiembre clip anunciando que la fecha será en agosto o septiembre lo que corrobora la información publicada por Osukuro en el tweet anterior esto ya no va a de tirar mierda va a de respetar el trabajo que hacen también los streamers pequeños que también son comunidad podata tirando de hemeroteca de twitter todo sale podata 2 las capturas son del twitter de Osukuro pero él es totalmente ajeno a las capturas que yo he realizado y a este tweet salió que locura que mala suerte tenemos algo veo algo que mala suerte llevamos una polla es lo que veo nada que nos han quitado las barcas nosotros hoy si es que de verdad nos quieren humillar nos quieren hundir oh my cortando patilla de 2015 ojalá tío ojalá pudiese pillo en L pero sería todo mucho más fácil también oye Juanfra muchas gracias tío por los 13 meses mi número favorito muchas gracias hay una cañita por aquí no para el papi bueno pues palomita una esmeletaria médica todo haber fregat aquí hay un filete de cabrito y no está protegido quiere decir que lleva exactamente hace poco la han tirado ahí y seguramente la han tirado por espacio o sea que el que sea estará hasta los dientes de loot este pueblo es grancillo chico por la costa para arriba ¿qué me pasó? no no me voy a caer al agua claro ahora lo leemos bien el tweet cuando lleguemos a un sitio con más muy del rollo lo vemos lo que dicen ay Dios mío estáis todos callados mira cuando está el chamo callado una de dos os estáis muy bien comportaditos estáis tranquilitos todos o estáis todos revolucionados hablando en algún grupo por privado ¿cuál es? ¿la primera o la segunda? en el revés vamos en busca de una puta lancha para ir a una isla que creemos que pueda haber fiesta la segunda la segunda viendo el fútbol ¿quién está aguando? hora de cenar yo tengo un hambre que no vea ni he almorzado estamos disfrutando porque esto parece una peli bueno lo que pasa es que van a empezar a salir de cosas bueno pero vamos que es normal en plan que aparezcan cosas para cada uno pues claro hay que leer cada cosa que alucina por ahí también leo cada cosa que alucina estamos en el telegram de un talagut ¿sabes? tío que huyo yo te escucho y juego al minecraft allí estoy viendo yo a la cubana no me acuerdo del nombre tío a Star Yuki jugando un poco al minecraft lo de puta no porque allí nosotros ya nosotros fuimos a una isla que creo que es aquella a esa isla fuimos nadando loco nos pegamos una pecha de nadar y subiéndonos en el hielo y nadar y subiéndonos en el hielo y nadar y subiéndonos en el hielo no vea a Nash no 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 mira la casita esta picazona antes de cruzar allí donde fuimos nosotros creo yo oye esta isla es la primera que nosotros cruzamos si no me equivoco era allí ¿verdad? creo que no creo que no casi 100% o si o puede ser que si 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 puede ser que si puede ser que si cada día me di más cuenta que lo que decía Quincilla ¿os acordáis? de la pesca tan infravalorada en el DZ cuando esto es super mega importante Modern a a a Records No dormí una mierda hoy, he Un poner de pau pao Ni una casa de costa con la chimenea encendida ni nada Pero como este juego es tan random Que lo mismo no ves a nadie Que te llega un tío y te pega un plomazo en el ojo Tío que tampoco vemos a nadie Venir a costa con una lancha, ¿sabes, Agu? Porque el que vaya a una isla con una lancha Tendrá que volver, ¿no? Pues sí, es lo que he dicho O van en lanchas y coinciden allí con más peñas Y habrá gente que muera Pero tendrán que volver igualmente con una lancha, tío All right, hold on ¿Tú no has escuchado los disparos desde ahí? ¿Tú no has escuchado los disparos desde ahí? No Mira que estás cerca ¿Sí? ¿Tú no has escuchado los disparos desde ahí? Es muy guapa, pero yo creo que va por zona, tío Cuando nos metemos en la zona del anime, todo el rollo Mote un ambiente tipo Namask, que es muy guapo, tío Apenas nos va a tocar pegar una pedazo de nadando que lo flipa, ¿eh? El servidor es el que ves arriba que pone 10z frontline Es la nueva expansión que van a sacar y que lo estamos probando antes de que la saquen durante una semanita ¿Cómo que no hubo penalti? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Oye, Fran, muchas gracias por los 31 meses, dos, thank you, tío Muchas gracias, ¿eh? Yo estoy muerto, hombre, tío Yo no he comido nada, absolutamente nada Pero si ya tiene que andar aquí detrás de la piedra esta Ahí creo que va a haber lancha ahora No sé qué me da a mí ¿Ha perdido el Madrid? ¿Contra quién ha jugado el Madrid? Madrid se tiene que dejar ganar de vez en cuando, tío Si no es un abuso No sé, hay cinco servidores Normalmente la mayoría estamos en dos servidores, mi tío ¿Sabes? Normalmente estamos en dos servidores O en el uno, europeo uno, o europeo dos Son los que están llenos siempre con cola Nosotros hemos tenido que esperar a hacer cola, ¿sabes? Contra el Lille Ha perdido el Madrid, el Atlético y el Girona O el Girona Girona ¿Pero qué es lo que están jugando? No estoy yo perdido, tú ¿Qué es lo que están jugando ahora mismo? O sea, ¿qué se están jugando? La Champions La Champions Ya ha perdido 4-0 el Atleti En la fase de grupo Yo antes consumía la barbaridad al fútbol, tío O sea, me veía todos los partidos del Madrid Y todo el rollo, lo típico, ¿no? ¿Te hace un tiempo ya para acá, no? Cuando Cristiano y todo el rollo Bueno, cuando Cristiano Cuando... Señores, a muchos no habría nacido La mayoría sí, ¿no? Pero cuando Ronaldo... Bueno, Ronaldo no tanto Pero cuando Figo, Roberto Carlos Eh... Zidane... Bueno, bueno Cuando era Manteca, Beca Espero que me tenga la pena, tío Cuando encontremos una No sé, porque ¿sabe lo que veo? Que al final creo que nos vamos... Nos vamos a volver David Meca, eh No sé qué me da Cuando los Galácticos, eh Vamos al siguiente pueblo Y no hay ninguna Porque yo creo que salen los pueblos Las embarcaciones y los faros Pues si quieres, pues cambiamos de... Vamos a la montaña a buscar algo A saber, tío Supongo que tendría que salir por ahí Supongo yo que sí, vamos A saber Oye, Iloni Muchas gracias, tío Thank you for the raid ¿Qué tal, señor? Buenas tardes a todo el mundo Buenas noches aquí en España 11 de la noche 10 canares, tempranito Las 6 Argentina, ¿no? Por ahí, temprano todavía ¿Qué tal? Me mando un poquito al DZ Con el Plus y ya Esa borracha también La de Madrid A saber, tío La fregao que tienen montado ahí Yo cada vez que veo el Twitter Es algo del Vinicio Esa es la montaña de Bar Que tú decías, ¿no? A lo mejor ¿Cuál es? ¿La de la izquierda? Sí La de Full Nieve Tengo que abrir el mapa Y mirar, bueno Estamos aquí Sigue, tío Las coordenadas A ver La comida ya La lista de papel, ¿eh? A ver Coordenadas 113 94 113 94 Vamos a ¿Tú estás aquí en lo mía? No No, no, no Vale Un zombi Un zombito Hasta Un segundo Que no he mirado bien, tío 113 94 Claro Estamos ahora mismo a la altura, tío De la isla que fuimos nosotros ayer O sea, estamos abajo Wow O sea, hay que correr Hay una tira, ¿eh? Hay una tira porque hay un problema Si tú abres el mapa Hay una zona que hace como si fuese Como en Italia, ¿sabes? En plan Una entrada de agua Y tiene ahí una salida Y eso es lo que está lo más cerca pegado Con Wattap Que es donde íbamos nosotros Vale Pues si no estamos muy lejos Ya que más vas, ¿sabes? Con trapecha que nos hemos pegado Un poquito más tampoco pasa nada No, ya está claro Nos queda otra Sí que voy a tener que hacer parado para comer, ¿eh? O sea Tengo la manzana en... Tengo frío La manzana en rojo Vale Voy a echar la caña aquí Comemos tranquilos Nos ponemos a full Y nos pegamos ahí La tira buena ya para adentro Aquí, aquí, aquí Aquí al lado tuya, ¿eh? A tu izquierda Vamos a la cosa aquí para... Vale Para hacer un chanchullito Sí, por aquí mismo, ¿eh? Mira, podemos hacer el... El ahoguer aquí En este pino grande Aquí atrás Aquí tiene una casilla Piquitilla Vale Venga, pues... Perfecto Por cocinar tranquilo, rápido Pues si quieres te llevo yo la caña de pescar Te saco los gusanos Y tú ves que yo estiendo la hoguerilla y todo eso Y lo voy preparando todo Me voy a cagar los muertos en la barca 50 pavos, tiene la culpa, lo sabe, ¿no? No, pues no hay casa, ¿eh? He visto un pedazo, puto cartel de espalda Y me saca la pared de una casa Ya lo siguiente es el pueblo Tenemos olla O sea, pagamos un 3BD Vale, perfecto Venga, por la... ¿Dónde lo hacemos? Lo hacemos aquí detrás, en esta curva Tranquilo Ni nos vende el pueblo ni nada Yo aquí, en este nivel, no hay problema Toma vos Esto Eso Anzuelo Y voy a sacar te gusana Dame un segundo Vale Había robado otro anzuelo, ¿no? Sí Toma vos Un anzuelo O sea, perdón, un gusano Y mientras que va eso Te saco más Te saco más ¿Otro gusano? En mi casa están todos dormidos ya, tú, pero vamos Qué locura Vale No sonó en la panza, lo doy a la vez Pau, matí a mí ¿Cómo le he hecho los papeles? No más hambre que el perro no ciego Bueno, haz acá, bicharraco Bueno, niño Dale, dale Me he pescado en aquí, ¿eh? Ya, vamos No, no, que no Ahora sí, ahora sí Bueno, 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 bueno Menos de un kilito Menos de un kilito, no es tanto, no es duro, no es duro esto Toma Pero sí, tú Dale, y si pones que lo me hace un guay, tú lo dices La apunta San Felipe, a veces entra una buena corvina No, no, que no Se podrá pescar sin carnar, no creo Yo que estoy pescando sin carnar Tienes dos gusanos, ¿no? Te he dado ¿Pero has pillado? Sí ¿En serio? Una olla me he sacado para cocinar ¿Qué opinó el tío? ¿Te traigo más pescaditos? O sea, perdón, más gusanos No, creo que pesca y todo, tú A lo mejor sin... Sin anzuelo ¿Sabes? Sin señuelo a lo mejor pilla nada más que ollas O bota, no sé Como está un mercadillo A ver, lo cambiamos tres ollas por una lancha Cojones, buena, ¿eh? O tengo la comida en rojo, ¿eh? Pero en rojo parpadeando Se está haciendo ya la comida Me parece que a mí el bicho bueno, niño Yo que sé, un marlín ahí, bueno Que va, ¿eh? Esto no va, ¿eh? Esto no entra, ¿eh? Ahí viene musiquita buena, ¿eh? ¿Qué tal, Nolex? ¿Saca otra olla o un pescado, tú? ¿No hay que sacar otra olla o un pescado? Un pescado, un pescado ¿Sin lombriz? El lombriz es el lombriz Hostia Con el anzuelo este No sé si es con este nada más o algo, tú Ah, porque es un señuelo, ¿no? Que lleva No, 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 tengo un anzuelo normal El que tiene que poner la carna, vamos Mira, mira, las veo las doradas Está entrando ahora aquí, ¿eh? A coger los muergos en la costa Mira, mira los atunes por detrás Qué ganto Ahí viene el viso Lo noto, ¿eh? Lo noto, ¿eh? En la cañita ¿No veis el movimiento de la cañita? ¿Me puedo correr aquí? ¿Qué dice el Nolex este? A ver, le voy a dar para arriba Te voy a leer Mira que no, esto lo Hola ¿Me puedo correr aquí? ¿Qué dice? ¿Qué le ocurre al azagarillo este? Así tan es de necesitado Está mal el asunto, ¿eh? O sea, sin cañar no va a lo que tarde, hijo de puta No sé qué me lo ha dicho, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? La vida está muy dura Esto no peca, me cago en su corazón Esto no peca, me cago en su corazón Escucha, sin cañar no puedes pescar Pero seguramente te puede salir tendinitis ¿Cómo, cómo? ¿Eso de verdad? No, no, de verdad no Que llevas una hora para con pescar, vamos Te traigo un gusano No, no ¿Cuántos pescados tenemos? Tres, ¿no? Sí Nos vamos a comer de tirón que lo yo, ¿no? Sí, sí Conta que uno se ponga cálido Que ya se ha vuelto uno cálido Escúchame Que no, ¿eh? Que dice que no Que no Sin cañar es una mierda Es verdad que puedes pescar Pero vamos, que es una peona que es menú Una cajita de tita hay que coger En el mercadillo ¿Dónde eres tu pelusilla? ¿De qué? ¿De qué parte eres tú? ¿De dónde soy yo? Ajá Yo nací en Málaga Fue en Girola Pero vivo en Águila, en Murcia Un pueblo de Murcia Pero ya vamos a tiempo viendo en Murcia, ¿no? Desde los ocho años, sí Claro Pero el acentillo Tiene ahí toque Toque andaluz Y toque... Me sale más el hacho pijo Que quillo Pues el guillo Hacho pijo, agua, vámonos ¿Sabes? Toma, come Mira Come Pues con esto no apañamos Es un tiempecillo Si nos queremos ir Hostia, los muertos de la caña Nos larga, cojones La caña se puede romper Y la cuerda, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, sí Vámonos Vámonos, venga Bueno, espérate Tengo que coger el plus Es que yo no he pillado ni plus Ni nada Y listo, va, bebé Ha quedado un poquito más Tampoco pasa nada Todavía otro pescadito más pa' ti Te dejo ahí Vea tú La manzana en rojo no levanta, eh Hija de puta, eh Que hay veces que pelucilla Yo lo escuchaba ahí Tenía como un toquecillo Andaluz Y hay veces que hablaba En macerradillo así Y digo Como Por ahí no, murciano Mira, te digo Es que también me quería También en Jaén En Linares Ahí me he pasado Prácticamente toda la niñez Aunque es verdad Que en Linares No hay tanto acento En verdad Sí, aquí hay, ¿no? Pero no tanto No tan marcado Bueno, la plomada Que llevamos aquí Niño ¿Vamos o qué? Vámonos, vámonos Pero no pillo No, me estaba enterando El plus, tío ¿No has pillado nada todavía? Espera, pilla No pilla ni las ganas De vivir Estoy cocinando Una patatita ahí De regalo buena Yo me he comido Toda la comida Literal Yo también Entrando el segundo plus Yo tenía resfriado Lo tengo, tengo eh, se me da vitamina yo tengo eh Las dos cositas estas, mano de santo Todo drogado que voy Tengo el triple plus, puta que hago, yo creo que aquí calienta más Esta parte de aquí Entrando, entrando el triple plus ya eh Si, perfecto Ahí va Vamos de expedición, vamos a la isla a tomar por culo Dice que Lillo Juan se ha pegado 5 minutos buscando una barca y que la ha encontrado Yo me cago en los muertos como son los 50 pavos eh Joder No se paga más eh No se paga más eh No se paga más eh Como un mazón Los 50 pavos para es una porquería Que suerte ha tenido, me cago en la puta Tengo que encontrarla tío, para ver como va, sabe la lanchita Bueno Tres plus Claro, el tiene el DZ Premium, DZ Plus tiene En vez de tener tres plus, yo a cuatro Es verdad, la papa la hemos dejado ahí Para alguien, para alguien que venga detrás tú Che que la papa, che que la papa casi no da nada tío Que esta muy fuerte Al Andreo Juan, si viene el muerto hambre Se la ha encontrado pero no tiene bujía O encontrarla en la bujía Otro segundo tapabillo Pero en que zona del mapa, alguien que me lo chivate por curiosidad En que zona del mapa ha encontrado el... La lancha, en el norte, en el sur Donde la ha dicho el admin, seguramente Claro, lo habré dicho, ponmela aquí, no Pero aquí no se puede, que me saque una lancha dentro de la casa, hombre En el sur En el sur, vale Vale Y el Silly como le va, por cierto Sigue enfermo, está bien Vale Va con una pala Como que va con una pala, el Silly Y el Juan pagó tanto que le dejaron el Silly para el sol Y el Silly para el sol Es que tío, es muy random todo Pero el servidor estaba lleno, yo puedo mirar, pero el servidor... También los servidores no son muy tochos, que lo sepáis, eh Ya acabo de ir como una piedra un dirce, vale, por tu Vale Los zapatos vamos a tener que comprar uno y... Por el Amazon, para que no lo traigan aquí, eh Dijo que estaba en el dos, pues está en el mismo que nosotros Pues seguramente la única barca que había se la ha llevado El hijo de puta Hay que decirle que le compramos la barca Y el Silly dice que va con una pala, pero ¿cómo que va con una pala? El Silly controla, hay 10 Z, eh Un pedazo de friki también, tú El 14 ya se hizo una pedazo de mansión en el castillo que había en Encherno Bueno, Encherno Le mola el rollo, ¿no? ¿Al Silly? Al Silly le mola todo este tipo de rollitos así Además de jugar de tranquileo Él es el típico que va con sus rifles, se monta sus rollitos ¡Es una lancha! Los 50 pavos he llegado tarde, loco ¡Ay, qué susto! ¡Ay, Dios mío! Vamos a cruzar el estrecho, chiquillo Se supone que es esto, ¿no? Los pedazos fuera de borda, a esto le metemos motos y damos una portereta ahí, eh Dime que tiene gasolina ¿Por qué está en amarillo? ¿Por qué está en amarillo? ¿Cuántas gasolina tiene usted, eh? Uy, no, cómo suena esto A ver, espera un segundo, ¿podréis sentado o no? Mejor no me la juego, ¿no? ¡Vamos, Antonio! Me quedo con Dios, ¿cómo tirar esto hago? O sea, como le meta turbo, nos levantamos en el aire, eh ¿Pero has visto la gasolina? ¿Que lleva a borda? Sí, sí, lleva a tope Perfecto, perfecto, perfecto Me dicen que a cierta velocidad te tira, eh Ah, vale, que no puedo ir parado, o sea, no puedo ir de pie ni sentado para disparar Ah, que está sentado, vale, vale ¡Ay, Dios mío! No te lo más resate, un momentito Mira cómo voy a agarrar a Sara, aquí toca agarrar, ¿sabes? Sí, ahí, enciéndete un cigarrito, va a tu chile ¡Jajaja! Hostia, ¿cómo corre, tío? Bueno, pero, vamos borrachos ¡Jajaja! Abre el, el EZO A ver, ¿por dónde? No puedo abrir más, niña ¡Metele, Toreste! ¡Metele, Toreste! Le pegamos un susto ¡Ah, no, que me he desmuteado para decirlo! ¡Jajaja! Hostia, la verdad, Toreste! El pelucía va como yo también, con las manitas y deja caer por el lado Sí, 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 sí Agarrar, ¿no? En plan, como que no se fía mucho, ¿sabes? Porque hay que saber dónde está la isla, tío Que tú tienes un símbolo de toda gasolina, ¿no? Naranja o de eso, ¿no? Pero, ¿el MG no estaba por el bio? Entre tú y yo a lo mejor no No, pues son unos pedazos, hijo de puta Dime quién te lo ha dicho, men, que le voy a dar VIP en mi canal ¿Qué es lo 11? ¿Qué es lo 11? A ver, espérate Tenemos que abrir el mapa Sí, sí, paramos Vamos a mirar el mapa Sí, sí, sí Vale, 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 perfecto ¡Anda! ¡Mira, Wu! ¿Qué le parece? Tú no estás queriendo decir algo, ¿no? Ve a tomar un poquito el shot No, hombre, no He disimulado, voy a ver ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Estamos a... 92, 1, 0, 3 92, 1, 0, 3 Ostia, estamos en Guatanalumpu Agu, me cago... Me cago la madre que me parió Que no me voy a quedar sin gasolina, ¿verdad? Claro A ver, si seguimos recto, llegamos a... Una isla Claro Una isla que no tiene gasolinera ni nada, ¿vale? Te explico Sí, después llegamos a otro saliente Que sí que puede que tenga gasolinera Uff, se nos complica, ¿eh? De hecho, esa isla no es la que fuimos tú y yo ayer, ¿eh? La que estamos aquí enfrente Es que yo creo que sí, ¿eh? Sí, de hecho, yo creo que sí No, la que venimos nosotros fue esta, creo yo ¿O no? O sí, o no O sí, o no O sí, o no No, 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 no ¿Es verdad? No, no es la misma de allá ¿Sí o no? No sé, no sé Pero te voy a mirar el mapa Te digo la coordenada que estamos hago Sí, 92-103, has dicho, ¿no? Sí, 92-103, sí Claro, 92-103 Delante vamos a llegar ya mismo a una isla ¿Esta es la de allí? Puede ser que sí, ¿no? Es la misma de allí, ¿no? Sí, sí, es la de allí, sí, correcto, afirmativo Vale, que aquí no había una verga Tenemos que rodear por el sur Y llegamos al saliente Que hay un puerto grande Y después de eso está la isla grande que es la de Guatap Guatap, sí, lo veo ¿Sabes qué? Creo que el símbolo de la gasolina sí que sale, ¿no? ¿La gasolinera? Sí Creo que sí, ¿eh? Pero me parece a mí que aquí gasolinera, eh... Bueno No Abajo a la izquierda ni nada, gasolinera, eh Estoy mirando Y a la derecha en costa tampoco No veo el símbolo de la gasolinera De momento yo no la veo Ah, sí, vale, veo un símbolo, pero... ¿A dónde? A tomar por culo, ¿no? Sí, un poquillo a tomar por culo, sí Voy a ver si veo algo más cerca, un segundito Lo rojo es un casco de que creo que es bombero Correcto, es un bombero El casco de bombero Afirmativo Claro, puede ser que... Bueno, ahí no lo sé, ¿verdad? ¿Qué dicen? Puede que se estapao en la isla, puede ser Allí encontramos, no Claro, entonces, para que hagan idea, nosotros estamos aquí ¿Vale? Ahora mismo estamos aquí Esta es la isla que fuimos ayer Y tendríamos que rodear esto Para llegar aquí, a esta Ya solamente he visto una gasolinera, eh La más cercana Está... En la orilla En 144 67 O sea, con la barca llegamos en segundos, eh Bueno, en segundos ¿A dónde estás, eh? 144 67, de la costa, digamos 144 65 O algo así Hemos pasado por ahí correteando, nosotros ahora mismo Usted, pero que esto está lejos de donde estamos nosotros, eh Ya, pero es la única gasolina que he visto cercana, eh ¿Crees que estará muy mal? Yo creo que a lo mejor, si no le meto turbo y vamos de chill, no consume tanto, ¿no? Un coche no consume tanto, ¿no? Yo por... En otra... En otra... Barca, además, consume bastante Bastante, bastante Yo, para ser previsión, yo iría a la gasolinera Y de la gasolinera podemos blutear la isla que está más cerca de la gasolinera Que, por ejemplo, sería... La que tenemos abajo, el todo ¿Cómo lo veis, tío? Si te apetece, le vamos a dar caña, sí Sí, a ver, a mí me gusta ahí... El problema es que me extraña... A ver, hay una cosa que me extraña Y es que solamente existe una puta gasolinera que la gente tenga que ir a ese punto a coger gasolin O sea, es verdad lo que dicen, ¿no? A ver, a ver, espérate Nosotros estamos en 9203 Aquí ¿Vale? Y él quiere ir... Aquí Hay lo mismo cojones, prácticamente, de aquí a la gasolinera que de aquí a la isla, ¿no? 9203 Y tú quieres ir a 140 y tanto Aquí Pero tú, la isla que tú quieres ir, ¿tiene pacha gasoil? Pero algo encontraremos, tío, seguro, 100% Y si no... Y si no... Tampoco hay mucho hasta la isla grande Yo lo que te digo es que hay la misma distancia O incluso, no sé si es más, de aquí a la gasolinera y vulgar Nos ha costado mucho trabajo con las estas, para quedarnos en el agua, ¿eh? Como nos quedemos en el agua, la hemos cagado Vale Me he chivado por aquí, que en la... en la... estos suelen salir bidones, ¿vale? En los cobertizos de las orillas de las playas No sé si estará montado a Dres por el tema de las lances, lo que hay Yo te voy a decir la verdad, ¿eh? Yo iba a la full aventura para adelante, ¿eh? Venga, pues vámonos No vamos muy lejos de costa Es decir, por si nos quedamos parados Que estemos pegados Que digamos, llegamos de tirón Poyamos gasolina y volvemos a la barca Vámonos Hay que ir desde... Tenemos que rodear aquella isla ¡Antonio! ¡Vámonos! 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 Si nos quedamos tirados Pescamos Cogemos... La grasa de los pescados Y hacemos los greys ¿Tú llevas tela? Eh... tela Sí ¿Tela para qué? Ah, vale, ya, ya Sí Ahora sí te entendí, ¿eh? No, no, escucha Como cojamos una ola de la grande Vas a pegar un bote Pelucilla Que vas a llegar a la gasolinera de tirón Mira, yo como me quedé aquí tirado Te diría que he pegado un tiro Bueno... Quítame el casco primero Para no partir lobo Mira, yo creo Que... Si no encontramos un millón de gasolina Vamos a encontrar alguna barca De otra persona, tío Y le quitamos el combustible O le quitamos la barca, mejor dicho Y a chuparlo A ver, yo estoy yendo entre Tanto hielo a la izquierda Como hielo a la derecha Claro, porque esta isla... Dicen por aquí que el depósito El depósito es blanco, amarillo, naranja y rojo Pero eso, ¿de dónde te lo saca? Tiene como tres cuartos de combustible Entonces, un huevo, tú David, te he leído, hijo de puta Te he leído Que se está liando entre el Tori y el Volcano No, entre el Tori y el Pampot Y yo no sé qué, no sé cuánto Pero como no... Estoy con ese tema Pues intento no... ¿Sabes? ¿Has visto eso? ¿Te has cambiado? Me han dicho que si me pongo al lado del motor Me sube el plug ¿Tú tienes el plug? Esa gente lo ha dicho Me lo han dicho, pero... Lo maneamos Lo maneamos todo Yo estoy con helado todo Yo estoy con helado Y ahora voy sin el shift Que antes iba con el turbo Por ahí se va la moto... Prenden la mecha dura ¿Pero por qué dice que prendo la mecha? Yo que lo que he dicho De ellos ¿Cómo para que se enganchen entre ellos? ¿A ti te deja ver el mapa sentado? No, no... No, no me deja hacer nada No, esto sí Vamos... Al Pampo le gusta el salseo Sí, sí, Luis Al Pampo le gusta A los demás no le gusta ¿Sabes? Los demás no comentan nada en sus directos Para generar salseo Sino como... Como modo informativo, ¿no? ¿Pero dónde me estás llevando? A ver... Supone que la isla esta de aquí... Le meto sí Ahora, ahora, cuando levanta él fuera a borda, ¿eh? Menos mal que está haciendo contrapeso delante, ¿eh? Y esta que es la estamos dejando a la izquierda y a la derecha Mira, a la izquierda tenemos el Peñón A la derecha tenemos... Bueno, a la derecha el Peñón A la izquierda tenemos costa ahí andaluza Bien, bien, bien O sea, son 14 millas, no es tanto Tardamos poco Tanto no cerrar niña haciendo aportes A por tener estrecho A por tener estrecho A por tener las aduanas arriba Hay que estar atento por si vemos lancha Eso sí que es verdad, ¿eh? Una lanchita tontita Comer al DZ es para que tú tengas una idea Es como si hubiese habido un apocalipsis zombi Ha destruido la población prácticamente En las casas Hay zombis por las calles Y tienes que intentar sobrevivir Encontrando desde munición, armas, comida, curas Parte médica, militar, ropa, etc Hacer tu propia casa y seguir sobreviviendo Eso sería lo que es el DZ normal Supervivencia pura y dura Los mapas que han metido Pues tienen un lore Un lore es igual como un rollo historia Tener que encontrar algo que hay en una zona del mapa Que eso después te lleva a otra zona del mapa Y por el camino Entre investigando una zona y otra Pues te acaban encontrando diferentes cosas, ¿sabes? ¿Esta isla puede ser la que hace pico? No, no, que el mapa Si yo lo miramos, eh Yo creo que esta isla A ver tierra tan cercana a la derecha Puede ser la que hace una U Y aquí hay un pueblo ahí a la derecha Y aquí de cara deberíamos de cargar a la isla grande, ¿o no? Paramos y miramos el mapa, miramos, venga Estamos en... ¿Me puedes dar esto, tío? ¿Las coordenadas? Sí, sí, te digo Yo creo que andamos por aquí, tío 0.69 1.28 Anda, que me había equivocado, eh Literalmente estamos a la derecha con la U Y de cara tendríamos que tener la isla grande ya Estamos ya en la misma, eh Vale, perfecto O sea, tenemos que ir prácticamente a este clavado Nos estamos hundiendo Es cosa mía Ah, no, no, no Un poquito, sí, sí Se ha hundido un poquillo Vale, Gucci, vámonos veo que se lo sale Así está ya Tico que voy a dar la usla